Asegurando que será un funcionario de frente, amigo del funcionario de bien y adversario incansable del deshonesto, Delwin Jiménez Borges tomó posición como nuevo contralor departamental para el periodo 2020-2021. En la mañana de este martes 14 de enero, el presidente de la Asamblea, Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez, tomó juramento de Delwin Jiménez Borges como el nuevo contralor del departamento del Cesar. Sí, no voy. No voy a ser un contralor sentado en la oficina de Valledupar recibiendo informes, desconectado de la realidad del departamento del Cesar. Voy a ser un contralor que va a recorrer el departamento, que va a escuchar a la gente, que va a contextualizar los problemas y que le va a ayudar al funcionario público bien intencionado a que cumpla su misión, que le fue encomendada por la ley y la constitución. Voy a ser aliado del funcionario de bien y a pensar incansable del funcionario de su ley. Voy a trabajar por adelantar y culminar los procesos de responsabilidad fiscal, recuperar los recursos que hoy se están perdiendo por falta de ética en lo público o los malos actos administrativos. Vamos a enfocarnos en darle continuidad a los procesos que se vienen adelantando y avanzar en la recuperación de los recursos. Debemos recuperar la confianza en una institución como la Contraloría del Departamento del Cesar. Y esa confianza no se puede recuperar sin resultados. Y la única manera de hacerlo es investigando, recuperando los recursos públicos y aplicando juicios fiscales en los términos de ley. Delwin Jiménez estará en la Contraloría Departamental del Cesar para el periodo 2020-2021.